Tomaba con la pistola en la mano, con los trazos que estaba una bolsita Era cuatro noches de amanecida, la gente que andaba con él sabía Que no podía descuidarlo, una sierra negra del 2015, la gorra le tapaba la mirada Una barra negra cubre su rostro, era imposible mirarlo a los ojos, pero él muy bien observaba Compadre Rogelio, ya hay que dormirnos, parece que usted no le hace la peda Ahorita nomás tenemos quince agentes, ya saben que andan muy duro los verdes Y eso si son cosas serias Compadre Gennaro Carmes un poco, que el miedo no se le cura al cerebro Conozco muy bien las tierras de amor, y estamos muy cerquita del arroyo Que unas cuatrinos esperan Tomaba con la pistola en la mano, cuando la repete dejen los verdes La sierra negra cementra entre el rostro, de los quince gente no están a doce Porque van sobre la sierra Quiero mandar un gran saludo a toda la gente de Nayarit, a la gente de Tijuana Mi compa Sineí, mi compa Sandro que está por allá atrás, mi compa Yael La sierra negra se da todo, tanto Rogelio se muere en ella A las caprichosas con todo cariño Vamos a saludar a toda la gente que nos está escribiendo por ahí Dice a los club de fans, a las bélicas Cuando pedimos mi gente, continuamos con más rolitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!